El humor social es justamente cómo se percibe hoy el ciudadano, el consumidor argentino y que está retroalimentado con el clima social que está influenciado por los factores externos tanto los conflictos sociales, las confrontaciones políticas, todo ese entorno hace la definición del clima social hoy la vemos como abrumadora y el humor social como sumamente sensible, irritado, contagioso y allí los factores que ayudan o que colaboran a cómo se siente hoy el argentino fundamentalmente son las cosas intrínsecas, el hogar, lo social esas famosas confrontaciones que surgen en los grupos, en las reuniones sociales ya hay temas que no se pueden tocar porque se produce la famosa grieta de las que tanto hablan la percibimos en lo cotidiano, cuando una persona opina diferente ideológicamente o políticamente se crea un clima enrarecido que corta un poco las cosas, se trata de correrse de bajar un cambio para no llegar a eso que es muy sensible Sigue saliendo como primer tema preocupante la inseguridad esto sigue saliendo con un alto porcentaje, casi dos tercios lo ubican como primera preocupación le siguen en segundo orden temas relacionados con la economía en donde se incluye la inflación y lo que se incorpora como tercera preocupación dentro de este podio es el tema del empleo la preocupación no tanto de pérdida de empleo sino de conservación del empleo de conseguir mejoras salariales o de carrera y también la preocupación de los más jóvenes de entrar al mercado laboral antes el tercer tema era la corrupción hoy esto no es que no surja sino que está relegado a un cuarto o quinto lugar y el empleo logró ubicarse en un tercer lugar El año pasado cerca de más de la mitad opinaba que el año que el 2015 respecto al 2014 iba a ser peor o mucho peor este año esa opinión cayó cerca de un 25% es decir casi la mitad hay un 25% que es optimista y la mitad un 50% que cree que no sabe cómo vamos a estar en realidad hay cerca de un 20% que se sitúa en esta incertidumbre realmente no puedo pensar si vamos a estar mejor o peor sino que no sé, es un gran interrogante obviamente esto está apalancado por el tema del cambio en el poder ejecutivo que no se sabe quién va a venir y qué modelo económico se va a regir en nuestro país esto realmente es la gran incertidumbre que tiene el ciudadano y quienes opinan que van a estar peor es porque a lo mejor piensa que el cambio que va a venir si es que hay un cambio no es favorable a su afinidad por el contrario el que piensa que vamos a estar mejor es porque piensa que esto va a ser como él quiere que suceda están así como divididos de alguna manera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!